Me acaba de llegar el paquete que pedí de Aliexpress. Tengo las tijeras y lo vamos a abrir. Correas para mi reloj. Tenemos el Apple Watch Serie 8. Es el último que lanzó Apple. Después tenemos el reloj Ultra, que ese reloj es de otro nivel. También lo tengo con celular. Puedo dejar el teléfono en casa y me entran las llamadas. Tenemos cinco colores y vamos a comparar el original con algo de Aliexpress. ¿Cuál es la diferencia? Por empezar, el precio. Esto vale unos 3 euros cada uno. El original en la tienda oficial de Apple está unos 50 euros. Depende qué modelo, pero el más barato es de 50 euros. Vamos a abrir primero color vino. Wow, parece como original. Vale, este es el original y este es el falso. Che, los materiales veo aquí, veo los detalles. Esto es como más un aluminio pulido. Pero el tacto es igual. Wow, increíble. Increíble. El material se siente de muy buena calidad. Bueno, vamos a probar. Como que le cuesta entrar. Le cuesta entrar. Claro, como no es original, cuesta un poco. No entra la primera. Vale, ahora sí. Wow, qué bonito. Yo creo que este color le queda increíble. Vale, pasamos al verde. Verde esperanza. Abrimos este. También la misma calidad que el violeta. Sacamos. Bien. Vamos a probar ahora el verde. Y queda muy chulo también el verde. Por 3 euros tenés una correa muy bonita. No es original de Apple, pero sí que se le acerca. Vale, me gusta. Este color me gusta. Es como un gris oscuro. Está bastante bien. Vale, no quiero forzar. Como que le cuesta entrar a lo primero. Vale. Vamos aquí. Bien. Ponemos. De esta forma. Bah, qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Todos los colores que estoy probando me encantan. Le dan un estilo diferente para cada vez que salís tenés un look diferente. Este me gustó bastante. Podemos decir uno de mis favoritos de los que me compré. Muy elegante. Al azul también tiene que molar. Vemos que es un azul así como oscuro. Bien. Apretamos aquí. Mantenemos apretado y quitamos la correa de un lado y del otro. Ahora ponemos. Vale. Claro. De fábrica vienen un pelín duros y hasta que se ablande. El azul. Guau, guau, guau. Ojo. Ojo con el azul, eh. Y mola. Me gusta un montón. Qué bonito. Usar un guía cada uno. Bien. Lo quitamos y vamos a probar el último. Es el rojo. Cortamos esta parte. Este es como un poco rojo artificial. Este metemos así. De un lado y de otro. Vale. Ahora lo abrochamos. Y mola, eh. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bonito. La verdad, me gustó un montón. Eso sí, tarda en llegar porque viene desde China. Pero bueno, vale la pena. Es barato. Y aparte, para no aburrirte de siempre llevar la misma correa, vas cambiando un poquito. Así que nada. Nada, si te gustó el video, suscríbete al canal. Decime qué correa te gusta más. Cuál queda más bonito con este color plata. Así que nada, ya nos veremos en el próximo video. Chau.